Estamos de regreso en Ote 13 de la mañana y le comento que al rendir su segundo informe de gobierno de la Administración 2021-2024, el alcalde capitalino Carlos Morales explicó que aplicando los principios de la Cuarta Transformación se ha logrado recuperar la dignidad y la esperanza de Tuxtla Gutiérrez. Durante la presentación de su segundo informe de gobierno, Carlos Morales, alcalde de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, hizo un recuento para explicar a sus conciudadanos que su administración invirtió en la operación y equipamiento de bombas para mejorar la distribución del agua potable, pavimentación con concreto hidráulico en las diferentes colonias de la capital tuxtleca. Este fenómeno de geopolítica mundial es cuando reviste mucho más importancia la dedicación al trabajo, la consolidación de logros, el combate a los besagos del pasado, para que distintos sectores de la población se beneficien con el desarrollo de nuestras ciudades y con esto atender los graves fenómenos que abaten a la humanidad. Atenderlos desde el territorio, desde los gobiernos regionales, desde los municipios, es necesario para que globalicemos soluciones. Es por eso que es importante que en esta nueva etapa de la vida pública que se avecina, se fortalezcan en los gobiernos municipales con atribuciones, con recursos y con exigencias para que cumplan sus responsabilidades. Este segundo informe de gobierno de la segunda administración que me honro en presidir nos da la oportunidad de decirle a Chiapas que seguiremos dignificando la tarea de gobernar, hemos renovado el quehacer gubernamental, convocando a construir nuevas y mejores políticas públicas que atiendan los besagos más urgentes. Y se resuelva en el trabajo común, con eficiencia financiera, en donde la participación ciudadana juega un papel importante en la construcción de nuestra ciudad. Además, rehabilitaron los recolectores de aguas residuales, los drenajes sanitarios y dieron mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua, acciones que fueron fundamentales para el rescate y el saneamiento del río Sabinal. En materia de mejora regulatoria, los avances son muy significativos, hemos mejorado y simplificado trámites tortuosos en los procesos de gestión en el ayuntamiento y seguimos trabajando para consolidar de manera mejor estos procesos. Quiero referirme a un tema muy importante para nuestra ciudad, el sistema de limpia. Hemos consolidado en nuestra ciudad un sistema moderno de recolección y destino final de la basura. Operamos con equipos modernos, camiones y tractocamiones, maquinaria pesada y más de 12 mil contenedores con lo que tenemos cubierto prácticamente toda la ciudad y con eso recolectamos con mayor eficiencia 600 toneladas aproximadamente diarias que se producen de basura en Tuxtla Gutiérrez. Finalmente, Carlos Morales afirmó que la ciudad trabaja con una visión sustentable para que Tuxtla Gutiérrez sea ejemplo para todo Chiapas, agregando que seguirá trabajando para la mejora continua de la capital tuxtleca así como para cada uno de los municipios en Chiapas. Con imágenes de Alberto Vázquez, Juan Jesús Toledo, Notí 13.